Estamos en un nuevo vídeo, estamos en una nueva serie Con un amigo, ya se lo acabamos de conocer hoy día Yo lo acabé de conocer hoy día Uno, primero, la Mati tiene que... Mati, mata a la vaca No, la vaca Lola es mía No, pero super tío, Lola Mata a la vaca por tu perro La vaca Lola, la vaca Lola Es que no quiero matar a una boquita No, tranquila, yo no super tío Entonces mátala tú ¿Tú matas a la vaca? La vaca de la mía ¿Ya la mataste? Sí, mira, encontré una hueva Una hueva que no lleva nada Ya, pero, oye Oye Oye, pero primero... ¿Por qué la Mati puso vaca? Vaca A ver, voy a empezar a hacer ya... Ya... Ya, yo me voy a... Yo voy a ya empezar a hacer me hacer grafteo, compadillo Ustedes por mientras vayan con los palos... Vayan... ¿Qué hice yo una vez hay grafteo? No, yo ya la hice A ver, ¿dónde vamos a vivir primero de las cuerdas? Ah, en la cueva primero, en la cueva Y en la cueva, en la cueva Lo importante es, primero hacer la cueva Primero, en la cueva Yo tengo gallinas ¡Uh! ¡Una manzana! ¡Una manzana! Oigan, yo no... ¿Yo dónde estoy? Lejos de los otros A ver, eh, pero... ¡Ah, sí! ¡Sí, estoy lejos de ustedes! ¿Por qué gritas? ¿Por qué gritas si en la vida no estás lejos de mi mamá? ¡Para! Oye, no me peguen, no me peguen que tengo una espada ¡Oigan, ya! Te mato con la mirada ¡Ay, sí, claro! ¡Estaba queriendo verla! Oigan, ya, ya, ya Me caí, Mati Ya sé dónde va a ser la casa ¡Hola! ¡Yo estoy Mickey Mouse! ¡Ya vengan! Eh, creo que la Mati va a recoger flores ¡Eh! ¡Manten al pollo! Oye, recuerda que es para todos Bueno, ya A ver, alguien me explica por qué estamos matando Aquí es matar o morir Sí, es matar o morir ¡Ay, lo dice la que no mató a la vaca! ¡Pero si estoy intentando hacer la voz de... Ya no puedo Sí, pero... Te rendiste y no mataste a la vaca, po ¡Eh! ¡No me robís las cosas, eh! Yo iba conmigo Oye, pero recuerden Hay que conseguir... Ahora hay que conseguir madera Estamos a 64 la madera ¡Buena! Entonces ve por mientras haciendo una casa Después de esa casa... Tengo que... Tengo que... Tengo que... Tengo que... Tengo que... Toma, toma, toma Vale, yo la voy guiando porque... Yo quiero ir más allá de lo que ves No, 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 yo voy a hacer la mía Vengan ¡Vamos! ¿Ya la habías hecho? Sí En verdad Así que la tengo Venga, sígame, po Yo solo veo así ¡Venga! ¡Encontré una! ¡Encontré una cueva! ¡Qué gritas! ¡Encontré una cueva acá! Ya, bien Ya, vamos Oye, oye ¿Te hiciste antorchas? No, porque no tengo carbón ¡Volví la! ¡Oh, chao! ¡Caramba! ¡Alguien! ¡Vaya! Ya ven, Mati Mati, ven Oigan, pero que entre todos vamos a vivir Oye, no Ya encontré una montaña para hacernos la cueva Oye, sí, vamos A la montaña Espérate Como que de repente se me iluminó todo Chivo Porque estáis viendo cosas Vale, yo ya encontré un sitio en el que podríamos Ah, mira, ahora sí veo Le subieron un brillo ¿Qué? ¡Aaah! Venga Venga, venga No, se llama mi pato ¡Mira tu perro! ¡Aaah! ¡Está ahí! Vale, ¿dónde estáis? Mira, mi amor Mira, mira ¿Por qué estamos llorando? Venga, que no puedo Venga, venga Venga, venga Se me sale la patufla Yo si quiero me saco los zapatos ¡Ah! ¿Por qué no pierdas? ¿Muere? ¡Ay! Tenía ganas de pegar estos seres Quise pegar Oye ¿Cómo quedó mi pelo? Mati Pascal ¿Cómo se me ha hecho ahí? ¿Trancha y todo? Es bellísimo Ay, gracias Bien, súper Bien, ahora me voy a dar ¿Qué andas? ¿Qué andas haciendo por allá lejos? Yo estoy picando carbo Ya, Mati Tú vente conmigo Este es mi carbo No, pero recuerden que hay que compartir las cosas Encontré una abeja Bebé No sé Yo tengo mis planes que lo encuentre, se lo queda Que no está mal que se lo encuentre, se lo queda Hay que compartir Sí ¿Por qué? Porque si no nos podemos matar entre sí Oigan, lo primero de todo Buena idea Pues mi eso está bien Entonces ¡Au, au, au! Ya, no hay una broma Ya, wey, ya ¿Me vas a matar? Steve ha asesinado, Steve Vengan, vengan, vengan Oye, oye, ya, ya, ya Oye, ya, ya, ya Te voy a dar a palos Te doy la oveja Te doy todo lo que tengo Steve mató a Steve Te doy todo lo que tengo, mira Acá tengo carbón, tengo carbón Ah, bien, bien Negociemos Oye, ven, negociemos Estoy matando a todo, déjame Ya, pero negociemos Estoy perdida, estoy perdida Oye, negociemos, po Te doy esta por esta Soy la única Negociemos, negociemos, ven, negociemos Si Dame tu espada Eso estoy haciendo Ya, pues, negociemos Mira Tú no me matas a mí Y, y yo Si No Oye, buscame la Mati y está lejos Oye, si Oye, se está haciendo de noche Mira, Satanás en puerco Ah, ya la vi Es la rosadita de allá Hola Negociamos, mira Yo no te mato a ti Y Mira Si tú no me matas a mí Somos equipo Bueno Ya, solo hay que matar a la Mati Ella es presa fría Toma En ese caso yo me voy A la verga En ese caso yo me voy Si no estás corriendo No te vayas del cielo Oye, oye Te tengo Mira, pero que tengo un arco Buena Tengo miedo Oigan Hasta ahora hay que andar juntos Steve Persiguiendo a Steve Oigan, hasta ahora hay que estar todos juntos Sí, pero me tengo que hacer una espada Porque me la Yo tengo un pico Ah, ven Te puedo dar mi espada, ven Oye, ven No, yo te voy a dar mi espada, ven Deja de gritar No, ven Ya, pero tómate Ahí, Dani, mi espada No, no A ti no maté Ven acá Ven acá tenés mi espada No quiero tu sucia espada Vámonos Oye, y me hice una espada de ¿Cómo se llama? De piedra ¿Por qué no lo siento? Entonces comparto Ya, te tengo Te tengo Te tengo Te tengo Deja de pegar Mi niña Pero se me caña Sola Ayúdame 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 Yo ya la maté Oye, ya, pues Convídame piedra Toma, ahí tenés piedra ¿Dónde? ¿Dónde? A gracia Mati, toma Acá te doy una espada Ahí tenés una espada Yo tengo una mejor ¿Por qué te doy como un güey? Te doy como un ratoncito Oye, pero en serio La mati Da un poquito de pena Se está quedando Con todas las cosas Manas Te quedaste con sus cosas Con sus cosas Oigan Hay un zombie por ahí Bueno, el que persigue La entorcha Yo lo espero Oigan, ¿me puede inspirar Un poco Que ando medio en la calle Oye, que se nos escapó el niño Que se nos escapó el niño Ando la guiada Que aquí está el niño Oye, ya, pues ¿Qué querés? Estaba Negociamos, eh Negociamos Que éramos equipo Me paso por Me paso por este negocio Oye Eh, que yo tenía espadas Yo me hice una nueva Y yo te la devolví ¿Tenía un zombie atrás? Ah, mira Tiene un negro ¿Qué pasó? Mira Bueno Se murió Bueno, lo intentamos Acá hay otro zombie Esto es mío Ah, no se va hacia la matita Bueno Bueno, un zombie se va hacia la matita No es nuestro problema Si la matan Ya lo maté ¿No será que había otro zombie así de ti? Oigan Sobreviví Uh, estamos luego de un zombie Mira, estoy perdiendo Oh, mira Qué bueno ¿Dónde veo? ¿Dónde está el zombie? Zombie, zombie, zombie Zombie malo Negociamos zombie Déjame pintar Oigan, ya me perdí Ah, acá están Ya, ¿qué necesita comida? Yo ¿Para qué se pegan entre sí? Yo no me le pegué Ya, dejes de terminar con el trabajo Ya ustedes hagan el trabajo duro Yo me quedo acá esperando ¿Va? Va Es broma De hecho, no le voy a dar nada Es broma, Mati Mati, negociamos Yo no te mato a ti Y tú no me matas a mí Y así somos equipo Y ahí somos equipo Una pregunta ¿Y cuándo te iba a matar? Creo que me confunde Porque mira, Mati Yo ahora me voy a... Mati, anda acabando para abajo No, yo estoy acá Oye, pero Mati Mati, no me dijiste sola Somos equipo ¿Y o qué, o qué? Él también ha sido nuestro equipo Como una persona Oye, mi cofre Mi cofre Mi cofre Mi cofre Mi mesa de crafteo Mi cofre Creo que te la quité yo Pero la dejo yo ¿Por qué está llorando? Sí, está llorando por una vez ¡Eso me la veo! Bueno, bueno chicos Hasta acá el video de hoy Aquí no tengo comida ¡Bruta! Tiene voz de odre ya ¡Qué bajo! ¡Bruta! ¡Qué bajo! ¡Qué bajo! Mati, ¿dónde está la bolsa De los cositas? ¡Oye! La bolsa de cotillón ¡Guau! Yo no sé ¿Qué bolsa de cotillón? ¡Ah! Yo dije acá Espérame Aquí, aquí, aquí Venga, papita Restaurante árbol Oye, perra Espérame Que se me ha laggeado Vale Vengan todos acá A la casa mía Y de la Mati Restaurante árbol ¡Tin, tiri, tiri! Mira, Macal, ven ¿Qué es mi pollo? Mira el árbol de allá Mati, me falta una bolsa Oye, oye Ven, ven a despedir el vídeo Ven, yo tengo hambre ¿Quieres pollo? Sí, quiero pollo ¡No me dejo pollo! Ya, pero ¿Pollo riuplay? ¿Tienes un compañero de hora atrás? Sí, tienes un compañero Toma, dos pollos De abajo tanto No, ya tengo chuleta No, entonces estás mía Bueno ¡Tiene una pala! ¡Me quieren matar! ¡Oh, una pala! Oye, zombie Vente Mírame Oye, me robaste mis cosas Que terrible y mala Ya, Steve Ya, po, venga Venga El otro Steve Ya, po, vengan, po A despedir el vídeo Acá en... Aquí, a despedir Sí, po ¡Es que lindo! Oye, ya hay más que un perro Oye, primero Me llaman la chinchilla Por eso Oye, se andan matando entre sí Yo no estoy matando ¡Mira, se andan matando entre sí! Pero, pero Los zombies Pero mira ya ¡Pelea de inválidos! ¡Pelea de inválidos! ¡Pelea de inválidos! Ya, vale, chicos Hasta acá el vídeo de hoy Espero que les haya gustado ¿Querés pelea? Vamos a tener Bueno, chao, chicos Vamos a pelear ¡Oigan! ¡Oigan, no!